La clasificación para la Conmebol de la Copa Mundial de Fútbol 2026 ya ha dado inicio y en esta jornada número 1 tenemos a los países Argentina y Ecuador que se estarán viendo las caras este jueves 7 de septiembre del 2023. Ahora, ¿en qué horario se podrá estar viendo este juego y en qué canal de televisión lo podrá sintonizar en vivo y en directo? Pues ponte cómodo y vamos a conocer rápidamente todos los detalles. Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo. Efectivamente Argentina y Ecuador, dos países muy fuertes en el mundo deportivo y particularmente tenemos a la campeona mundial argentina. Se verán las caras este jueves 7 de septiembre en el horario correspondiente para Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, México y El Salvador a las 6 de la tarde. Para Colombia, Ecuador, Perú y Panamá a las 7 de la noche. Para Cuba, Bolivia, Estados Unidos, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela a las 8 de la noche. Para Chile, Uruguay, Argentina y Brasil a las 9 de la noche. Y para España a las 2 de la mañana del día siguiente. Es de aclarar que este juego promete muchísimo y mantiene la expectativa a los fanáticos. Pues quieren saber cómo va a terminar un marcador de un Ecuador que pudo haber dado más en el último mundial del 2022. Y de una Argentina que ganó polémicamente en la final de esa gran copa del mundo. ¿Veremos a alguien en el Messi? Pues eso está por verse. Ahora, ya sabiendo esto, es de aclarar que parte como favorito a Argentina. Y lo podrás estar sintonizando a través de las señales de Taze Sport, TV Pública, el canal de fútbol, GDTV, Stream, CNT, Movistar TV, YouTube y Claro TV. Ahora, ¿tú qué opinas? ¿Quién crees que vaya a ganar este partidazo? Pues coméntalo por aquí abajito y suscríbete para más. ¡Suscríbete al canal!